bienvenidos nuevamente al canal de louis en esta ocasión les traemos otro vídeo más jaduy o juguetes y mucho más estos son de la porsche está en color dorado muy bonito interior negro cristales ahumados trae mucho detalle en las calaveras vean nada más chulada de vehículo bastante bonito nada más el detallazo que trae la parte trasera su base de plástica rines y llantas plásticas su frente detallado también vean nada más chulada de porsche con el logotipo de porsche enfrente vean lo bonito que está este vehículo una chulada de carrazo para todos ustedes es muy muy bonito muy interesante y aquí les traemos este otro nuevo vídeo para que se andan buscando este modelito lo integren a su colección y obviamente otro más de la porsche este en color azul con rojo muy muy detalladito muy muy bonito cristales ahumados interior negro también 944 en los costados out low el logotipo hot wheels también rines dorada rines dorados llantas plásticas base plástica no hay mucho detalle en la parte trasera pero si hay mucho detallito en los costados vean nada más la chulada de porsche porsche para todos ustedes para que lo sigan viendo lo sigan apreciando valorando sigan disfrutando junto conmigo obviamente les traemos otro este en color amarillo muy muy detallito me encanta mucho también para que lo disfruten junto conmigo los faritos logotipo de porsche para brisas ahumados interior negro totalmente amarillo canario base plástica rines y llantas plásticas pero muy muy bonito que está este carrito este porsche para todos ustedes que les parece una chulada vean los detalles en la parte trasera en las calaveras las franjitas bastante bonito chulada de vehículo para que lo andan buscando traten de encontrarlo y lo integren a su colección es un carro muy muy bonito muy detalladito muy interesante este porsche bastante detalladito bastante bonito y por qué no vamos a ponerles un vehículo que me encanta mucho este vehículo viene siendo de la nissan bastante deportivo vean nada más qué tal ese carro no se le puede pedir más bien detallado flor azul base plástica llantas y lines plásticos cristales claros interior negro pero vean nada más el detalle que tiene en la parte trasera calaveras cuartitos muy muy bien detallado que está este vehículo chulada de carro muy bien estructurado aerodinámico para cualquier carrera vean el frente del vehículo frente totalmente detallado vean nada más chulada de vehículo hombre me encanta este carrito bastante bastante estructurado para todos ustedes chulada de vehículo y por qué no para cortar un poquito el hielo vamos a poner una mercedes station wagon para todos ustedes para todos ustedes a ver qué tal ahí está station wagon en color gris cristales oscuros interior negro base plástica llantas y rines plásticos con el ganchito para remolcar con el ganchito para remolcar pero vean nada más la chulada de vagonetita de la mercedes austerita pero bonita chulada chulada que está ahí como ven muy muy bonita muy atractiva y bastante bien estructurada faltan deditos en los faros delanteros pero no hay problema vamos a ponerles un carro de la chevrolet viene siendo un chevy impala con los números video anterior les puse un video con carros que tienen muchos números aquí está este color azul vean nada más la chulada de vehículo la impala número 4 en el toldo número 4 en las portezuelas rines amarillos llantas plásticas base plástica el cristal azuladito interior gris hot wheels en los costados hot wheels en el cofre muy muy bonito que está muy interesante vean nada más la chulada de vehículo listo para las carreras bastante bonito bastante atractivo y este es otro más para que lo sigan en su colección lo vayan integrando y así vaya creciendo más su colección vean nada más el carrazo que está ahí el próximo en esta ocasión vamos a mostrarles uno de la Krasler esto es un 5-0 policía la patrulla la patrulla color azul cristales rojos muy bonita la farola en rojo 68 el número interstate la aleta parte trasera muy bonita que está base plástica rines y llantas plásticas el interior interior en color gris creo muy bonito que está pero policía police en el cofre police en los costados su tumbaburros la parte delantera bastante chulada de carro la Chrysler que les parece muy muy bonita que está esta patrulla en el interior se ve como rojo también entre gris y rojo muy hot wheels en el costado abajito de 68 pero muy muy bonita que está como no vamos a ponerles este de la Mopar que viene de la Chrysler también pero vean nada más chulada que les parece Dutch Chrysler Mopar Dutch es lo mismo misma compañía diferentes líneas pero vean nada más todo el detalle que trae rines y llantas plásticas tiene rines de la parte trasera plateadas la delantera a sus lados su aleta pero vean nada más la chulada de vehículo mucho detalle Mopar en el toldo Dodge en el costado en el cofre esa franja negra muy muy bonita muy detalladita para brisas ahumado interior gris su spoiler negro parrita negra pero vean nada más la chulada de carro muy muy bien detallado muy bien estructurado listo para correr traen un motor sasop si comen mucha gasolina como no se imaginan y como no por último les vamos a mostrar un Chevelle muy bonito se lo van a ver aquí está este Chevelle para todos ustedes que les parece en azul Chevelle SS con el respirador tambor de aire para el motor esas llantotas de goma azul esos escape esos mofles pero vean nada más lo detalladito que está este Funny Car chulada sus calaveras Chevelle la Chevrolet SS abajo tambor para los mofles mucho detalle este carrito los cristales ahumados interior negro pero vean la chulada de Chevelle esto fue todo por hoy síganos en el canal de Luis Hot Wheels Juguetes y mucho más un saludo un abrazo hasta pronto ¡Gracias!